esta entregando ya el papel robert para que traigan lo trae a la pongo se llama y aquí en la entrada esta la beba le hice cual era si ya lo vi tenía que poner el nombre miren este bm Andy el grande TOTE 750 esta chulo mira enfrente me pongo en carga si no va chilo , chilo , chilo estaồng sigue saculme ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bendito sea Dios mío! ¡Gracias a Dios por esta bendición! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¿Le funciona todo, mucha? ¡Bien! ¡Bien calidad, eh! Apágalo, miremosle el aceite mejor primero ¡Ahí está, mira! ¡Grandito! ¡Gracias a Dios! Voy a cortar y voy a mandar un bichero aquí atrás ¿Cómo lo quitan? ¡Ah, si no he hecho este tiro que se lo quitaron a alguien y me estaba echando Esas bocinas a gusto! ¡Sí! ¡No, no la botes! ¡No registraré nada de hierba! ¡No, se lo va a quitar este! ¡No, no la botes! ¡Está mirando! ¡No, no la botes! ¡No, no la botes! ¡No! 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 ¡No, es sucio! ¡Sucio! ¡Pero está a nivel, verdad? ¡Sí! ¡Está a nivel! ¡Está en la F! ¿El agua? está bien chiquitita hay que darle una buena carguayada hay que llamarle al Josué Robert hay una bolsa ya tiene un montón de telichero atrás si, pero después lo registramos este, dale darle una arrancada para calentarlo, para subirlo al dolly vamos a tener que comprar guantes si mira como se abre la llave se abre la llave Andy se abre la bajita ay ya, este se le antoja si, así ha estado desde que llegamos tiene un cuarto tiene un cuarto de gasolina mirale la mía 65, 949 oh, tiene quemacoco tiene quemacoco mire muchachos ah, de la pucha tiene igual que la tundra es tipo yote no, esquía pero retrovisor es igualito que la tundra así se ve está frío todavía aquí está vamos a traer la la tundra para meterla hombre de Dios más a la más para allá ahí, recto ahí dale recto espérate, espérate para, para regresate déjalo caer ahí acércate solo quiero ver que esté a nivel dale dale, dale ok necesitaba hacer un poquito para la izquierda ahí ahí esperate regresalo un poquito a la derecha un poquito a la derecha ahí enderezate ahí ahí tenelo ahí tenelo espérate ok ahí está ahí dale para arriba dale 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 despacio dale 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 estamos frenados ahí a la tundra espérate dale para este lado ahí dale enderezate ahí dale dale hasta que entre dale 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 ahí está ahí encajó ahí está Robert ponenle parking ya ya no le ponemos freno de mano verdad no el freno de mano no porque va a frenar las ruedas de atrás solo el parking ahí está ahí estamos ya muchas gracias a Dios ya ya subimos aquí el carrito en el doble ya está todo bien como se llama listo primero no tope está altito aquí estamos aquí andan varios recupiendo carros y así va la cosa mirando bendito sea Dios nuestro primer carro de muchos que vamos a comprar y vender primero Dios en el nombre de Jesús es de que aquí estamos ya en el nombre de Dios empezamos a caminar ya con el nombre de Dios La Hora de la Hora de la Hora Para que no le de los golpes a la transmisión Se le pone el freno en mano Dale Dale Dale, dale, dale Ahí está Pues ahí, aquí este lado quedó bien Este lado también Ahí está